Al estar junto a ti No tengo palabras que te pueda expresar La luna, la noche traerá Magia nos dará No hace falta que diga más Solo es tú y yo y nadie más Sé que es verdad Mi destino es El que la bella luna nos preparó Nunca pensaría que estaría aquí Junto a ti, mi amor Unidos por la causalidad Mi destino es Contemplar este espacioso cielo azul Compartiendo el dolor y la felicidad Mi corazón me guiará Hacia donde tú estás Música Música Gracias por ver el video.